Todo listo para el torneo nacional de voleibol que se cumplirá durante el fin de semana en la ciudad. Ya terminando de preparar todo, de dejar toda la logística preparada para el día viernes que inicia el torneo, aproximadamente a las 6 de la tarde se va a desarrollar en el Club Infantas, es la Copa Club Infantas 2019. El lugar será el Club Infantas donde las mujeres y hombres tendrán la oportunidad de competir. Ya tenemos 10 equipos masculinos, 8 equipos femeninos confirmados, entre los que vienen gente de Bucaramanga, de Bogotá, viene gente de Venezuela, equipos confirmados de Cúcuta, de Bucaramanga, que ya prácticamente tienen todo listo para llegar a la ciudad. El sistema de juego ya está definido por parte de la organización para el torneo nacional. La ventaja del torneo es que en las instalaciones del Club Infantas tienen dos canchas, se puede jugar simultáneo, entonces cada rama va a tener dos grupos, esos dos grupos van a jugar todos contra todos y al final se clasifican dos de cada grupo. Hace rato que Barranca Bermeja no contaba con un evento de esta talla. Hace mucho no se tiene un torneo invitacional, desde la profe Darling de Cronos, que era quien venía desarrollando torneos donde venían gente de afuera del país, gente de todo el país a participar, pero hace rato no había participación de otras partes, puesto que es muy complicado conseguir patrocinio de las empresas privadas en Barranca Bermeja. La premiación será el 80% de lo recaudado por inscripción.